Compañeros integrantes de la Comisión Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actuar de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. Agradezco su asistencia a la primera sesión ordinaria de esta comisión, por lo que de conformidad con el artículo 42, 46, 52, 57 y 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Estando reunidos en la sala, apunta el Salón de Sesiones Tonalá, Jalisco, del Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, damos inicio a esta sesión siendo las 11 horas con 14 minutos del día 4 de abril del 2022, para lo cual le solicito al Secretario Técnico sirva a tomar lista de asistencia y verificar si existe el formulario. Como indica, se procede a tomar lista de asistencia. Regidora vocal, María Ester Ayala Alba. Regidora vocal, Rocío Acosta Cervantes. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villabón. En su representación, nuevamente cinco horas. Regidora vocal, Alejandro Buenrosco Hernández. Regidora presidenta de la Comisión, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidor vocal, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor, Ramón López Mena. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Síndico municipal, Nicolás Maestro Lateros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Regidora Dulce Yunuel García Venegas. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Al momento se encuentran 10 de los 13 regidores integrantes de la Comisión de Edilicia Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación y Escalajón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco. En cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal y válido las sesiones y válido los acuerdos y trabajos que en ellas se realicen. Para antes, doy cuenta de que se integra con nosotros el licenciado Wilbert, en representación de la regidora Esther, por lo que solicito que se apruebe su asistencia. Como lo indica, se da lectura al orden del día. Número 1, lista de asistencia y declaración del corum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de instalación del pasado 16 de marzo del 2022. Número 4, lectura de los informes solicitados de las distintas áreas administrativas. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento de día y hora para la próxima sesión. Número 7, clausura. Se pone a su consideración el orden del día y se pregunta si es de aprobarse. Lo manifiesto, por favor, levantando su mano. No ha sido aprobada. Gracias. Continúe, secretario. Como lo indica, se pasa al punto número 3 del orden del día, que tiene que ver con el acta de la instalación de la Comisión Edilice Especial Transitoria de Investigación y Documentación de la Relación Sindical y del Actual de la Comisión Mixta de Capacitación de Escalafón del Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Jalisco, del pasado 16 de marzo del 2022. Se pone a su consideración o bien la lectura de dicha acta, ya que con anterioridad se les hizo llegar, por lo que les pregunto si están de acuerdo o lo manifiestan levantando su mano. Gracias. 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 Como lo mencionaba, sí que celebrando que creo que este tipo de actos es lo que nos corresponde como autoridades en estar haciendo una revisión iniciosa de cuáles son los los actuares que se llevaron y que no volvamos a tener unas sorpresas como las que hemos estado teniendo últimamente. Yo únicamente sí porque he revisado que ustedes solicitaron la información específica de los expedientes y también por ejemplo de cuáles son las personas que están en los sindicatos, cuántas son las cuotas, qué sí, qué no y demás. Y sí creo que sería interesante que nos pudieran hacer llegar esa información con el sigilo que responde por ley, pero para tener un conocimiento real de cómo se está actuando actualmente. Gracias. 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 ¿Alguien más? Tengo entendido que el tribunal les dio a ustedes copia del payo de las plazas factibles, ¿no? Podríamos cuadrar esas con las que sí se dieron para no podermos contrapear a ellos. Al respecto no nos ha llegado esa información. De hecho, bueno, la intención de la comisión precisamente es realizar estos actos de investigación toda vez que estamos a tiempo para que se puedan iniciar los juicios de lesividad por la manera arbitraria e irregular que se dieron los nombramientos. Y así mismo también tenemos todavía tiempo para impugnarnos ante el tribunal de escalafol y arbitraje. Entonces, por eso es importante que las misas de trabajo se guarden el sigilo correspondiente porque cualquier tipo de información que salga puede ser en perjuicio del mismo ayuntamiento. De hecho, sí va a ser importante que incluso sus mismos asesores puedan firmar alguna carta de responsabilidad y confidencialidad para que no se vaya a hacer mal uso. Porque ellos obviamente necesitan ustedes del apoyo de sus asesores, pero sí, sí que sacan la información. Yo, este, me gustaría que estuviera presente el área de jurídico porque no podemos ir más allá de lo que la ley nos permite. Si bien es cierto, este, de alguna manera irregular se dieron los nombramientos, también hay derechos de los trabajadores que debemos de respetar y que de alguna manera, pues las consecuencias ahí las tenemos. En todas las demandas que tenemos, que estamos colapsados. Entonces, los pasos que se vayan a dar tienen que ser debidamente valorados porque si transgredimos ahí alguna otra situación de derecho, pues vamos a tener lo que nos está pasando ahorita. Que estamos colapsados en demandas, colapsados en laudos, colapsados en todo ese tipo de cuestiones. Y, este, y ver que las demandas, pues van más allá de la temporalidad que nosotros estamos ejerciendo el cargo. Y que después le vamos a dejar una responsabilidad a la administración que entra y esto se va a seguir pasando y lo único que estamos generando es que se haga una bola de nieve. Este, y que ahorita como lo estamos viviendo, el hecho de que no estemos cumpliendo con la responsabilidad de los trabajadores, pues nos trae como consecuencia que al rato estemos multados y que estemos, este, con otras cuestiones. Hay que hacer un análisis jurídico desde la ley federal del trabajo, desde la ley de los servidores públicos, qué si aplica, qué no aplica, qué es lo que ya ha pasado, si estamos en tiempo y en forma para poder ejercitar acciones legales. Es un análisis que a mí me gustaría que le pudieran pedir una ficha técnica a la dirección jurídica en relación a lo que se pretende hacer. Porque si ya está por demás, en términos legales avanzado, yo creo que sería un desgaste y aparte le estaríamos dejando alguna situación legal al municipio. Sí me gustaría que estuviera presente o en su caso, que nos mande un dictamen técnico y jurídico de la propuesta que se pretende llevar a cabo. Sí, precisamente regidora, sí sí, 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 sí. Adelante. Gracias. Mi opinión es en el mismo sentido. Yo creo que es importante que tengamos un estudio técnico del área jurídica para no transmitir los derechos de los trabajadores. El listado que nos hicieron llegar, en cuanto a la antigüedad de muchos de ellos, la verdad que hasta el noventa y tantos empezaron a trabajar y algunos les dieron su plaza, su espacio. También, si bien es cierto, hay algunos que en el 21 y en el 22 les dieron sus, fueron trabajadores del ayuntamiento. Entonces, obviamente eso no cumple con la temporalidad. Entonces, creo que es importante, más allá de que no vayamos a trasverir los derechos de los trabajadores, que como bien lo comentan, compañeras regidoras, que luego a ratos se conviertan en laudos y cuentas del ayuntamiento. Digo, una mancha más antigüedad, pero al final del día nos afecta, porque es una carga jurídica que luego también nos afecta al municipio. Y también, yo iría también a hacer un análisis de la instalación de esta comisión, bueno, del nacimiento de esta comisión. Bueno, si bien es cierto, los que somos abogados, el derecho, la aplicación de un derecho no debe ser en perjuicio personal de una, de forma retroactiva. Pues debemos de cuidar esa parte también, porque si bien es cierto, la instalación de esta comisión es para vigilar el actual del órgano. Bueno, para mí lo que pasa es de aquí en adelante, cómo van a ir actuando en cuanto al retornamiento de los nombramientos. Si bien es cierto lo que usted comenta, que estamos en derecho, como ayuntamiento, en uno que va a meter de reversa a lo que ilegal o irregularmente se otorgó, bueno, nada más sí es importante cuidar, porque el derecho no debe retroactiva el perjuicio de la persona alguna. Y el obvio de talos derechos, insisto, de los trabajadores, porque más allá de eso, la responsabilidad es del servidor público quien otorgó el nombramiento. Lo establece la ley. No es responsabilidad del trabajador quien lo recibe, sino, insisto, la responsabilidad es del servidor público que otorgó. Para cuidar esa parte. Sí. Adelante. Abonando un poco a lo que comenta el síndico, creo que son dos partes. Una parte es la parte jurídica, laboral, que son los derechos de los trabajadores y que habría que ver qué es aquellos derechos que ya son derechos adquiridos y que no podríamos afectar sus derechos. De otra parte es la responsabilidad de los servidores públicos. Yo creo que aquí, aparte del análisis del departamento jurídico, del área jurídica, tendríamos que darle vista al órgano interno de control para que vea la responsabilidad de los servidores públicos. Son dos partes, ¿no? O sea, como lo señala el síndico es, ¿quién otorgó esos nombramientos? Hubo irregularidades, hubo omisiones, hubo intencionalidad en querer infrigir la ley, querer durar la ley al entregar estos nombramientos. Y la otra son los derechos que tienen los trabajadores. Esa es la parte del área jurídica, pero también devuelve al interno de control. Gracias, Taza. Sí, de hecho, una de las meses de trabajo estaría visitando al órgano interno de control, junto con lo que es la dirección jurídica y el director general del desarrollo humano. Toda vez que, pues, aun cuando se le hizo llegar vía oficio qué información requeríamos, pues ustedes yo creo vieron la contestación en donde dice, en el caso de los comisionados en los sindicatos, que no hay ningún comisionado en sindicato. Entonces, es absurdo que, pues, sabemos que sí hay comisionado. Entonces, sí sería importante que en la mesa de trabajo también se llame a comparecer a esta dirección. Y en relación a lo que comentan síndico y regidoras, Celia, ciertamente aquí la intención de la comisión, no debemos de perder de vista, que no es para afectar a ningún servidor público. Así como los servidores públicos que se vieron beneficiados con el otorgamiento de esta base, también tenemos que tomar en cuenta que existen muchos servidores públicos que tienen más de la temporalidad de ahí, que también sus derechos fueron vulnerados. Entonces, yo creo que es estar de una manera imparcial, sin tener que ser jueces, porque nuestra labor no va a ser de juez, sino solamente de investigar, tener los datos necesarios para entregarlos a la dirección jurídica y al órgano interno de control. Ellos den vista a las autoridades responsables y a las autoridades competentes y ellos tendrán que definir o determinar si hay o no una acción que ejercitar. Pero nosotros solamente haremos nuestra labor de investigación, recabar datos y que ellos procesen lo que por hecho corresponda. Pero sí dejar bien en claro que no es con el afán de perjudicar a nadie, solamente que las cosas se hagan como viene siendo el espíritu de esta comisión. Entonces, investigar el buen funcionamiento y el actuar de las personas, o en este caso de la comisión mixta. Bueno, ¿alguien más que sea tener alguna participación? Como lo indica, pasamos al quinto punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios. Por parte de los compañeros asistentes, continúen con el orden del día. Como lo indica, pasamos al sexto punto del orden del día que tiene que ver con el señalamiento de fecha y hora para la próxima sesión de la reunión del comisión. Para antes, ¿se acordó que vamos a llamar al jurídico y a los recursos humanos? Para antes de dar continuidad, pongo a conocimiento que para la siguiente mesa de trabajo se convocará al jurídico, al órgano interno de control, a la dirección jurídica, obviamente, al órgano interno de control, al director de desarrollo humano, para que puedan asistir a las mesas de trabajo y darle continuidad. Entonces, ¿alguien? Dejamos abierto el día y hora para la siguiente sesión, ya que con tiempo se les estará convocando. Continúo en el secretario técnico. Como lo indica, se pasa al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con la cláusula. Para antes de concluir, sí, quiero hacer yo una mención muy importante de que la finalidad de crear esta comisión pues es en pro de buscar que las cosas se hagan bien, de que se haga una revisión y de que se actúe de manera justa. Porque si bien tenemos ahorita la problemática que se nos dejó de estos expedientes y de estas bases, en muchos casos que no proceden, en otras que sí, pues esto en verdad tiene la finalidad de que de aquí en adelante tengamos mayor cuidado y mayor responsabilidad, tanto quienes promueven las bases como la comisión mixta de escalafón para que los procesos de la comisión mixta se lleven como deben de ser, porque en este caso no se llevó. Este es un comentario que se hace en cuanto a la creación de la comisión. Se dan por concluidos los trabajos referentes de esta reunión, pasando la clausura, siendo las 11 horas con 35 minutos del día de su fecha y hora. Muchísimas gracias.